A los que nos escuchan, que son de otras nacionalidades, gracias por preferirnos. Hoy es viernes, los viernes son maravillosos, es como un premio después de una jornada de trabajo. Y si se planifican, lo disfrutan mejor. Si no se planifican, se les va a ir el fin de semana viendo series de Netflix, a Zulda, y comiendo basura. O sea, tienen que planificar su fin de semana para que lo puedan disfrutar. Estamos viviendo un verano maravilloso, con un sol intenso, y un país que está por descubrir. Todavía los dominicanos no sabemos lo maravilloso que es nuestro territorio. Miren, un par de cosas, primero con relación al tema de la joven Fulcar, que mató al joven chino en la tienda de Elen Sánchez Luperón. Aquí hay algo, yo he visto ese video varias veces, yo estoy absolutamente convencido de dos cosas. Primero, ella no tenía planificado matar al chino, pero sí estaba preparada para defenderse, porque ahí da la impresión de que no es la primera vez que él la agrede. Era algo normal. Incluso los empleados que están alrededor de ellos dos, en medio del incidente, ni siquiera se inmutan. Entonces, lo que se observa en el video, que no tiene audio, es que él primero le tira una libreta o algo así, y ella se la devuelve. No, primero le tira una libreta y ella se la devuelve. Y ahí es que le da la patada. Entonces, cuando él le da la patada, él le va encima a ella, y ella ya tiene el cuchillo y lo puya. Y lo puya. Entonces, ella se va de la tienda. Eso fue en abril del año pasado. Un año y unos meses. Y se desaparece. Y ahí que yo pienso, ella se desapareció con ayuda de alguien. Porque si ella tuviera power, no fuera empleada de un chino que le da golpe. Tuviera su propio supermercadito o su propia tiendecita. Dice que fue su compañero y su familia. Entonces, parece que ella tenía a alguien que estaba dispuesto a vaquearla, porque lo que esta mujer ha vivido es digno de una película. O sea, esta mujer sale de República Dominicana, se hace una alteración de rostro, que no se sabe si fue aquí o en Colombia, y también se cambia la identidad con papeles falsos. Ustedes saben lo difícil que hace papeles falsos con la tecnología hoy. Que lo que busca es identificación biométrica. Marcos de rostro, iris de ojo, de huellas de astilares. Eso no es tan fácil. Eso se hace solo con expertos. Oh, eso cuesta dinero. Eso cuesta dinero. Y dinero. No, y no solamente dinero, sino una información precisa de los destinos donde tú vas a usar eso. Porque tú puedes usar esas falsificaciones en cierta frontera física. En aeropuertos es muy difícil eso. En los aeropuertos es casi imposible. Entonces, ellos se van... Estuvimos hablando casi de una red internacional. Habría que ver. Eso es caro. Eso cuesta dinero. Entonces, se alteró la cara y logró identificación falsa. Se va a Colombia. En Colombia dura unos 40 días. Ella no pudo adaptarse a ninguno de los lugares donde iba porque ella pudo reconstruir una nueva vida. Pero el tema es que ella visitó cinco países. De Colombia se fue a Brasil. De Brasil se fue a Medio Oriente. De Medio Oriente se fue a Francia. Y de Francia se fue a Barcelona por tierra. Y en Barcelona la ubicaron. ¿Y por qué la ubican? Bueno, miren, señores. Los chinos están haciendo en República Dominicana con la economía y el comercio. Con el comercio. Por ahora con el comercio. Por ahora. Porque no lo veo en proyectos de infraestructura, de gran inversión de capital, de Estado a Estado. Lo veo más en el comercio. Los chinos están haciendo con el comercio en República Dominicana. Lo que China está haciendo con el comercio mundial. Es que los chinos se están quedando con las principales estructuras comerciales en República Dominicana. Ropa, alimentos, materiales de ferretería. Yo estoy trabajando en un proyecto de acuacultura por ahí por Boca Chica. Y le digo algo. Nueve de cada ferretería son de China. ¿Qué habla? Ferretería, zona franca, de vanilla, de tubo, de lámpara, de decoración, de todo. Nueve de cada diez. Las que yo veo ahí en las Américas. Y entonces, una de esas ferreterías es donde la señorita Fulcar le dio muerte al ciudadano chino. Para mí eso fue un homicidio porque ella no planificó matarlo. Si él no la agrede, no hay muerte. Ella pudo haber logrado algunas atenuantes porque su condición de mujer, porque a un hombre no le hace eso. Ella pudo haber logrado algunas atenuantes y ella decidió salir del país. Para mí, no, ella no mató un haitiano. Si ella mató un haitiano, un guito mató un haitiano y está haciendo conciertos ahí tres meses después. Pero ella mató un chino. Y los chinos aquí no tienen el mismo estatus migratorio que los haitianos. O como lo tienen los franceses de Samaná. Es otra cosa. O los norteamericanos. Es otra cosa. Entonces, ¿qué pasa? Que si el Estado no identificaba a Fulcar, los chinos le iban a buscar. Le iban a buscar. Entonces, hay un militar o un policía en la Embajada Dominicana de Colombia que parece que hizo bien su trabajo. Presionaron a la familia para que dijera a dónde ella había acogido y le siguieron el rastro en Colombia en una ciudad que se llama Pereira. Pereira. Y de ahí la ubicaron en los siguientes destinos por el nuevo nombre. Es claro que a Quirinito no lo han localizado. Ellos lo han localizado a Quirinito. Ah. Claro, lo que pasa es que ellos no lo han traído porque ellos no quieren. Ah, bueno. Pregúntele a Cifrido Pared. No, porque esta que ha viajado medio mundo. Claro. Se hizo una cirugía, la localizaron, y a Quirinito no lo han localizado. Claro. Entonces, bueno, el tema es que ella está detenida en Barcelona. La van a traer. Y yo creo que cuando llegue a la República Dominicana, ella va a enfrentar lo mismo que pasó con un caso parecido en cuanto al resultado de Albuquerque compré. Más o menos creo que por ahí que anda la cosa. A menos que los chinos se muevan, la familia del joven que murió, y entonces logren una sentencia mayor por el tráfico de influencia, pero... Tiene un atenuante. No, pero también se sustrajo del proceso, se fue. Eso es. Eso es una agravante. Es al revés. La atenuante hubiese sido si ella se queda y enfrenta a la justicia porque el tipo la agredió primero, ahí estaban los videos, y todo eso estoy hablando de que en términos de resultados pudiera conseguir algo igual que lo que logró... Ella aprobó decir que era involuntario, que ella quería defenderse. Lo que logró Albuquerque compré fue una vaina brutal. O sea, convirtieron un asesinato en un homicidio y le salió a Chele eso en términos penales. Entonces, vamos a ver qué pasa con eso. Ahí el Estado actuó con muchísima eficiencia, repito, por el power que tienen los chinos en República Dominicana. Por otro lado, señores, miren, con todo respeto, yo quiero hacerle una sugerencia a Jenny Berenice Reynoso y al presidente Abinader en dos sentidos con relación a la Operación Gavilán. Ustedes ven que la operación de ahora se llama Operación Gavilán y la anterior se llama Operación Alcón. ¿Qué significa esto? Estas denominaciones simbólicas de dos animales rapiñas, de dos animales de la misma característica. Significa que son parte del mismo problema. Dos aves maravillosas, por cierto, maravillosas. El halcón y el gavilán son aves maravillosas por su capacidad de sobrevivencia. Entonces, ¿qué ocurre acá? Lo que estamos viendo, las informaciones que están saliendo, lo que dice la fiscal del distrito, Rosalba Ramos, hay gente de mi entorno implicada en la Operación Gavilán. Lo que dice el fiscal de Santiago, dice, aquí procesamos o se procesó, él no dijo procesamos, aquí se procesó alia la J en Santiago. Pero el abogado de alia la doble J o la J apareció con un certificado de no antecedentes. Pero no fue solamente alia la J. Dice la investigación que se lograron obtener certificados de no antecedentes penales de más de 8 mil personas con un perfil comprometido. ¿Para qué se usaban esos certificados? ¿Ustedes creen nada más era para moverse en la calle para que no lo detectara el software constantino? No, no. Eso también es para buscar visa. Para Europa y para Centroamérica. Esos certificados de antecedentes penales no solamente es para evadir la policía. Esos certificados de antecedentes penales tienen un valor importantísimo. Entonces la J se puede haber ido con eso. Para España. Entonces, dice el fiscal de Santiago, él fue procesado aquí. Y dice el fiscal de Santiago, aquí se está investigando también a cuatro fiscales. Pero también se está investigando en Santo Domingo Oeste. Ay, Dios mío. En las oficinas de la Procuraduría en Malecon Center están intervenidas porque eso era un centro de operación. ¿De quién? De la Procuraduría. No, la Procuraduría la pagaba del narco. Ay, Dios mío. Intervinieron la misma sede principal de la Procuraduría aquí en el centro de los héroes, en la feria. O sea, el Ministerio Público en la principal fiscalía del país estaba infiltrado por el narco. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Esa es la dimensión de este problema. Esa es la dimensión de este problema. Pero cuando... Perdón, pero es que hay uno que da, un doctor, un abogado, no recuerdo quién es, pero lo leí ayer, que dice que eso era el pan nuestro de cada día, borrar expedientes, que eso era un negocio. El problema es que... Hasta tenían tarifas. Tarifas. El problema es que eso... Usted tiene que pagar tanto. El problema es que como yo lo veo es... Un negocio... No, como yo lo veo es como un virus dentro de un organismo que se va expandiendo y va tomando órganos. Porque es que el narcotráfico siempre ha estado en la marginalidad, en la clandestinidad, en el barrio, en las zonas rurales donde aterrizan avionetas, donde aparecen... Aparece droga flotando, donde se dan tumbes. Pero es que el narcotráfico ya se está metiendo en los organismos del Estado. Es que no nos estamos dando cuenta del desafío con qué monstruos que estamos peleando. El narcotráfico no solamente ha infiltrado el Ministerio Público, el narcotráfico infiltró la justicia hace muchísimo tiempo. Hace muchísimo tiempo que infiltró la justicia. Y si nosotros agarramos de verdad 10, 20, 30 sentencias de narcotráfico de los últimos 10 años y la descomponemos, vamos a encontrar la presencia del narco ahí. El narcotráfico está en el barrio. El narcotráfico está en el barrio y determina la gobernabilidad del barrio. Ayuda a la gente a pagar la casa. Son dueños de los drines, de la banca, de apuestas, del colmadón, de los talleres, de los dealers. La familia que no tiene para comprar el gas, le compran el gas para que después le ayude a guardar la droga. Y los muchachos, como dijo Carmen Inver, están repaldadoras por la propia familia de los muchachos. Es una situación difícil. Es un monstruo más grande que el que nosotros nos imaginamos. Le puse ayer cinco casos del 94 para acá donde la seguridad pública ha estado amenazada. los cinco son de narcotráfico. Y mi humilde recomendación como un tipo que desde el año 2015, hace ocho años, se dedica a estudiar los modelos de seguridad, mi recomendación es que no luchen contra el narcotráfico. No luchen contra algo imposible de vencer. No existe ningún país del mundo que haya vencido el narcotráfico. Eso es imposible. A menos que el Estado se ponga para eso. Oye, estoy siendo claro. O sea, yo en Cuba hay ciertos niveles de tolerancia al consumo, pero también hay una intolerancia total frente al narcotráfico. Y desde el año 1991, creo, en Cuba no aparece un caso de narcotráfico. Porque el Estado entero, no el gobierno, el Estado con todas sus instituciones, agarra un narcotraficante y lo mata en una plaza pública. Punto, se acabó el juego. Eso nosotros no lo podemos hacer aquí, ¿verdad? Entonces, cuando tú no tienes toda esa fuerza unida en una misma dirección como lo hace Cuba o creo que también en Singapur hacen eso, bueno, ya hay, o China, que es ello. Pero aquí no se puede lograr eso. Aquí los funcionarios que se ponen a desafiar el narcotráfico lo están haciendo a su propio riesgo. A su propio riesgo. Y yo le digo a Jenny Berenice, sigue con tu lucha contra la corrupción, pero no te meta ahí. Porque nadie te garantiza tu integridad ni la de tu familia en ese bajo mundo. En ese bajo mundo. Nadie se la garantiza. Cuando el narcotráfico se atreve a desafiar a la procuradora, amenazarle a su hijo y obliga a que se mude de su casa. Coño, ¿quién está seguro en este país? Y lo digo, no es la primera vez que amenazan un procurador. A Domingo Ebrito le amenazaron a su familia también en el 2014. Cuando hicieron el motín en Najayo para llevarse un colombiano. Esto no es un juego de niños. Y quiero terminar con lo siguiente. Y lo digo, el narcotráfico no solamente está en el barrio, está en la justicia, está en los medios de comunicación, está en la cultura. en el deporte, en la música, en los negocios, en el Congreso. Oigan lo que yo estoy diciendo. Busquen la serie de Netflix sobre el Chapo, la primera temporada, y miren cómo el Chapo presionaba para que López Obrador le cogiera cuarto cuando estaba peleando la primera vez por su candidatura. Y cómo López Obrador se mantenía firme. Está bien, ¿verdad eso? Búsquenlo la primera temporada del Chapo, en Netflix. Cómo Netflix muestra que López Obrador se resistió a cogerle dinero al narco. ¿Y qué le costó a López Obrador eso? Le costó la primera elección cuando él fundó Morena. No recuerdo ahora el presidente, el otro, Felipe Calderón. Fue con Felipe Calderón que compitió. Pero Felipe Calderón sí cogió lo cuarto y ganó. ¿Qué hizo López Obrador cuando llegó al poder? Ya el Chapo estaba preso. Ya el Chapo estaba preso. ¿Qué pasa? Que al Chapo, el negocio del Chapo, entre otras personas, lo lideran sus hijos, Ovidio Guzmán, el Chapito. en el 2019 en Culiacán el gobierno de López Obrador inicia un operativo para agarrar la estructura del cartel de Sinaloa que es el cartel del Chapo. El Chapito, Ovidio, tiene el control de Culiacán y el gobierno de López Obrador inicia el operativo en el 2019. Cuando iban 13 muertos, López Obrador paró el operativo y ya el Chapito estaba preso y dijo, suéltelo a todo el mundo. Y cuando a López Obrador le preguntaron en una de las ruedas de prensa de la mañana qué él hacía, qué él hace todos los días, él dijo, yo preferí que ellos quedaran en libertad porque el cálculo que hicimos es que iban a morir más de 200 personas en Culiacán. Yo preferí soltarlo para evitar ese río de sangre. Ok, no hay problema. Meses después hicieron otro operativo ya más preparado y agarraron al Chapito, a Ovidio Guzmán. Y este es el consejo que le estoy dando a Jenny, que no se deje involucrar en eso, que el narco no tiene respuesta. Nadie le ha ganado una guerra nunca. Olvete de esa vaina. Eduardo N. era un policía élite de México, incorruptible, participó en el operativo. No le tocaba trabajar ese día y participó en el operativo de la captura de El Chapito y su socio de Ovidio Guzmán. varios meses después que el Estado mexicano había mostrado la bandera de la captura de Ovidio Guzmán en el Chapito, a Eduardo N. en un centro comercial le metieron 185 tiros. ¿Y dónde está él y su familia ahora? Entonces, aquí no hay un Estado enfrentando el narcotráfico. Aquí hay tres o cuatro gente enfrentando el narcotráfico. No es verdad que todo el mundo se la va a jugar contra el narcotráfico. No es verdad eso. Y la muestra, lo que está pasando con la operación Gavilán es una muestra de que estamos infiltrados totalmente. ¿Para qué pelear con un monstruo de esa naturaleza? Olvídense de esa vaina, no persigan el narcotráfico. Pacten con el narcotráfico. Díganle, vamos a bajar la violencia y vendan su droga que nosotros no vamos a hacerlo locos. Eso es lo que han hecho la mayoría de los países y no tienen problemas. No es que no tienen problemas, la gente no va a dejar de usar droga nunca. Por eso los narcotráficos tienen tanto éxito, porque nosotros no podemos vivir sin droga. Si le meten en cuarto a la investigación se dan cuenta de lo que yo estoy diciendo. Háganle caso a Estados Unidos en todos los otros, pero en eso no. Si Estados Unidos quiere perseguir su droga, que la persigue Estados Unidos, no se metan en esa vaina. Eso es lo que genere sangre y muerte y persecución y miedo. Olvídense de eso, que los narcotraficantes vendan su droga y que la pasen por donde quieran y si Estados Unidos quiere que lo persiga él. El gran problema asociado al narcotráfico, más que las adiciones, son las muertes, es la corrupción, es la violencia. Entonces, nosotros entramos en un proceso de despenalización, de baja intensidad, hasta que se den las condiciones en República Dominicana de entender que la lucha contra las drogas es un fracaso y de que la mejor opción posible es la legalización.